A los que no me conocen, me llamo Víctor Gutiérrez, mi nombre es Víctor Gutiérrez, yo soy de profesión agricultor, no soy profesional, yo soy de segundo curso básico. Toda mi vida yo he vivido en el campo, desde que nací hasta que conocí esta maravillosa empresa. Entonces, señores, yo en el campo toda mi vida he vivido, trabajaba mucho, me sacrificaba mucho, sin tiempo, sin dinero. Y acabamos con enfermedades. Uno de mis sueños, señores, en la agricultura era comprar más terrenos y fortalecer la agricultura. Eso era mi sueño. Comprar un tractor, uno de mis sueños más grandes era comprar un tractor. Con eso, fucha, voy a ser don Víctor, servido. De verdad, esos sueños tenía, ¿no? Pero a la medida que va pasando los años, acabamos con enfermedades. ¿Ya? Todos esos ahorritos, todos esos sueños se fueron al río, al tacho. No se cumplió esos sueños. Ni terreno, ni tractor. ¿Ya? Ahora aquí, aquí en esta empresa he vuelto a soñar. ¿Ya? Soñar antes, yo no, yo no, yo no, yo no sabía qué eran sueños. Ya así en las capacitaciones, poquititos nos juntábamos. Ahí decían, ¿quiénes tienen sueño? Tan temprano yo decía. ¿No ve? ¿Quién va a tener sueño en estas horas? Así pensaba yo. Pero sueños había sido otra cosa, ¿no ve? Tener algo en la vida o llegar a un objetivo, ¿no? Siempre, siempre tenemos ese sueño, tener una linda casa, una linda auto, ¿no ve? Las mujercitas más que todo sueñan en grande. ¿No ve o no? Sí. Tienen que, quieren tener una linda casita, jardincitos, ¿no ve? Sí. ¿Y los hombres también sueñan? ¿Cuál es su sueño de los hombres? A ver. Auto, ¿no ve? Yo igual. Aquí he aprendido a soñar. Yo quería auto, auto, auto. Mi esposa casa decía, auto, casa. Al fin me ha ganado, pues. ¿No ve? Pero gracias a ella, vivimos en nuestra casita. Ya, tenemos mi casita. Bueno, así, señores, ¿ya? Esto conocemos todos. ¿No ve? Conocemos ya la agricultura, la era de la agricultura. Yo vengo de esa área. ¿Ya? Aquí, industria, globalización, todo eso. Entonces, aquí, anteriormente, nuestros papás, nuestros tatarabuelos, ¿en qué trabajaban? En la agricultura. ¿Eran dueños de los terrenos? No eran dueños, ¿ya? Eran esclavos. Pongos, decían. ¿No ve? ¿Sí o no? ¿Y ahí qué había? Había, había un mayordomo que mandaba a ellos. ¿No ve? Cuando no estaba el patrón, entonces mandaba un mayordomo. A plan de látigo. ¿Sí? Así era. ¿Ya? Entonces, señores, estas personas trabajaban por la comidita, por el techito donde vivían, por la ropita, ¿ya? Incluso, sus hijas, sus esposas, eran abusados por los mismos patrones. ¿Quién tiene aquí más de 60 años? Aquí el caballero, un fuerte aplauso. Escuchaban, señores, que decían este patrón, uña decían, su hijo del patrón, ¿no ve? O su hija del patrón, ¿no ve? Patrón uña, por eso es rico, por eso tiene cosas, decían. ¿Ya? Así, señores. De ahí, señores, dos nombrecitos se han cambiado. Dos nombrecitos. ¿Ya? De patrón a jefe. De esclavo a empleado, ¿no? Algo ya más bonito ya suena, ¿no? Empleado, ya bonito ya. Esclavo. Pongo, esclavo, ocho, es medio, medio feo, ¿no? Sí. De ahí, señores, llegó la reforma agraria. Le han expulsado de un canto a los patrones. ¿Ya? Y los que trabajaban en los terrenos han quedado dueños de los terrenos. ¿Ya? Ahora, señores, ¿qué han hecho estos patrones? ¿Qué han hecho? Han creado industrias. ¿Para sus industrias qué necesitaban? ¿Gente capacitada? Sí. ¿Han creado escuelas, universidades? ¿Ya? Cosa que sus hijos de los esclavos estudian en las universidades. ¿Ya? Para qué, para contratar, para administrar sus empresas de los patrones. ¿Ya? ¿Ya? Señores, si se han dado cuenta ustedes, igualito nosotros nos estamos sirviendo de esclavos, de los grandes inversionistas, de los grandes empresarios, por una miseria de sueldo intercambiando tiempo por dinero. Así seas profesional o no seas profesional. Nos estamos sirviendo de esclavos. ¿Sí o no? Sí, así estamos viviendo, señores. ¿No? ¿Con qué sacrificio nosotros hacemos estudiar a nuestros hijos? ¿Para qué? Para que salgan profesionales. ¿Sí o no? Es un orgullo salir profesional, es un orgullo para la familia, para el profesional, es un orgullo. ¿No ve? Pero la situación actual de nuestro país está muy grave. ¿Ya? Tantos profesionales que salen al año, ¿hay empleo? Vení, joven, aquí te estaba esperando tu trabajito, dicen. No, no hay, no hay empleo. Es por eso, señores, hay gente profesional que están migrando a otros países. Hay gente profesional haciendo algún negocio. Si consiguen trabajo también con una miseria de sueldo. Sin tiempo, sin libertad. ¿Sí o no? Así vivimos, señores. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice aquí? La globalización, la tecnología, el conocimiento. ¿Qué dice? Nos está aplastando, señores. Muchas personas no manejamos ni celulares. Yo antes en mi campo tenía un celularcito tamañito de este. Me decían mis hijos, cuando suena tu celular, papi, esto vas a apretar, para apagar esto. Eso no más había. ¿Ya? ¿Ya? Así. En las oficinas anteriormente, ¿cuánta de gente trabajaban antes? Muchos. Había estafetas, ordenanzas, el que trabajaba a máquina, no, a pulso. Los que llevaban cartas, entregaban, reglas, hartos, hartos, trabajaban en las oficinas. Siete, seis personas trabajaban. Ahora, por cuenta de ese seis, ¿qué hace? ¿Quién trabaja? La computadora. ¿Ya? ¿Y de cuántas personas manejan la computadora? Uno solo. Ahora, los demás, desempleo. Eso es el desempleo, señores. ¿Ya? La tecnología. En las agriculturas, no más todavía, ¿cuánto de gente necesitábamos para la cosecha? Ahora hay cosechadoras, hay máquinas. Por cuenta de unos veinte personas, en una hora lo hace la máquina. ¿No ven? Si no vamos a cambiar nosotros de donde estamos, estamos jodidos, señores. Tenemos que pensar. ¿No ven? Es difícil cambiar, sí es difícil. Es difícil. ¿Ya? Pero vale la pena. Eso, señores, la tecnología. ¿No ven? Ahí está la situación actual. Bajos ingresos, desempleos, totalmente hay desempleo, señores. No hay empleo. Si consiguen también con una miseria de sueldo. No sé cómo vivirán la gente con dos mil bolivianos, con tres mil bolivianos. No sé. Piensen. De verdad, hay familias que viven en alquileres, pagan agua, pagan luz. ¿No ven? No sé cómo vivirán. ¿Ya? ¿Por qué no hacer esta carrera de DXN? Tan bonita oportunidad nos está mostrando la empresa. Está en nuestras manos. Aquí en Bolivia está. ¿Por qué no hacer? ¿No ven? Sí, señores. ¿Ya? Entonces, tenemos bajos ingresos, desempleos. Ahora, cuando ya no alcanza el dinerito, ¿qué hace la gente? ¿Es una preocupación o no es una preocupación? Es una preocupación, se estresa. Vienen de ahí, vienen las enfermedades. ¿Es bonito enfermarse? Sí. No es bonito, ¿no ven? Hay harta gente, señores, dejando su familia. Se van a otros países. ¿A qué? En busca de dinero. En busca de bienestar. ¿No ven? Hay harta familia, se van dejando su familia, sus hijos, su esposa. O si no, la esposa se va dejando con sus hijos al esposo. Algunos ya no regresan. No se conocen allá con otra o con otro, listo. Punto. ¿No ven? ¿Por qué hacen eso? Todo es por el dinero. Habiendo tanto dinero aquí en Bolivia, hay harto dinero, de verdad. Solamente nosotros no sabemos, no vemos ese cambio. Hay mucho dinero. Lo que sí no está en tu bolsillo. ¿No ven? Sí, señores. ¿Ya? Ahora, ¿qué harías? El tiempo, el dinero, dejara de ser un obstáculo en tu vida. Allá aumentaremos la salud más. Si tuvieras salud, dinero, tiempo, ¿qué harías? Si tendrías mucho dinerito, ¿qué harías? ¿Cumplirían sueños? ¿Mejorarían el estilo de vida? ¿Sí? Mejoraríamos, ¿no ve? Ahí está. A ver, ¿quiénes saben prometer aquí? Promesa. ¿Quiénes? Los jóvenes, ¿no? Machos son para prometer. ¿O no? Sí, de verdad. Si te casas conmigo, te voy a llevar hasta el cielo, dicen. ¿No ven? Te voy a llevar de paseo a todo el mundo. Llegado al momento, ni a la laguna angustura no llevan. ¿No ven? Es así, señores, así. Muchas personas prometemos a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿No ven? Hay hijos que quieren vestirse bonito, quieren bicicleta, moto, ¿no? Y le prometes, para Navidad te lo voy a comprar. Llega Navidad, no hay dinero. Para el año. ¿No ven? ¿Quieren vivir así? ¿Quieren seguir viviendo así? ¿O vamos a cambiar? Cambiaremos, ¿no ven? Ahora, ¿por qué no vivir un mejor estilo de vida, no ven? Ahí está, mirad cómo nos muestra aquí, obtener libertad financiera. ¿Quién quiere ser libre financieramente? Que no le falte dinerito de su billetera. ¿Qué tal? Sí, éxito yo ya he alcanzado. Los diamantes ya viven felices, ya tienen otro estilo de vida. Salgan diamantes, señores. A ver, ¿quiénes no son diamantes aquí? Levanten la mano. Muchos. ¿Qué están esperando? ¿Invitación? A ver, ¿qué están esperando? De nosotros depende, señores. Pónganse metas. ¿En cuánto tiempo quieren hacerse diamantes? Pónganse metas. De verdad. Es sencillo, señores. Sencillo es, ¿no? Aquí no hay que estar cargando, no hay que estar llevando pesados, no. Siempre nos encontramos con personas, nos saludamos con personas, viajamos con personas. En vez de hablar de otras cosas, ¿por qué no hablar de TXN? ¿No ve? De los productos. Eso nomás es, ¿no? Hay harta gente que necesita. Hay harta gente que es enferma. Necesita de nuestros productos. Hay mucha gente que se enfoca en médico. Nos enfocamos en médico. Nosotros viviábamos puro médico, ¿no? Decimos, por algo estudian los médicos. Tengo que consumir su tableta, su medicina. ¿No ve? Así. Pero mira, señores, aquí, habiendo nuestros productos, ¿por qué no hablar del producto? ¿No ve? Aquí, ¿qué dice? ¿Quién está viviendo este estilo de vida? A ver, ¿quién es? ¿Empleados o los autoempleados o los empresarios? Los empresarios. ¿No ve? ¿Por qué no podemos vivir nosotros como empresarios? Podemos, ¿sí o no? Mira, yo, en mi calidad de agricultor, me he convertido en empresario. Aquí hay mucha juventud. Hay harto estudiante, hay uno harto universitario. ¿Ya? Ellos tienen más facilidades de hacer esta actividad, porque ellos más manejan el sistema. Más rápido se desenvuelven, se expresan, más facilidades tienen. ¿Sí o no? Para una persona, cuando se viene del campo, señores, es diferente. ¿Ya? Es diferente. Uno no puede expresarse, uno es, uno no puede expresarse o desenvolverse. Uno es tímido, miedoso. Esas personas yo era. Ni castellano no dominaba muy bien. De verdad. Y por esa razón a la gente no quería hablar. Tal vez me equivoco al hablar y se me van a reír. Miedo, vergüenza tenía. Pero gracias, señores, a estas capacitaciones como estas reuniones, he cambiado. Ahora ya me puedo expresar ya más o menos, ¿no? Me puedo desenvolver ya. Ya puedo hablar. ¿Sí? ¿Dónde he aprendido? Acá. En esta sala de reuniones, señores. ¿Ya? Y eso les espera a ustedes también. Nunca no hay que tener miedo. Muchas personas miedo a eso. No hacemos esta actividad. De verdad. Miedo a que nos traiga aquí arriba la tarima. Yo grave, grave. Cuco lo tenía esto. Yo miedo. Libre. Aquí me sacaban. No sabía qué hablar. Acá el señor Ciprián Mendoza es testigo. No me va a dejar mentir. Me sacaban. Aquí adelante son seras hablaban. De verdad. Pero uno, escucha, cambia nomás. Yo decía, ¿cuándo, escucha? Mira ese líder, cómo se expresa, cómo habla. Yo quiero ser así. ¿Cuándo? Pero yo nunca no creo decir así, así. Yo mismo me, como se dice, o sea, no me valoraba, me menospreciaba yo. Pero se hace nomás. Se pierde nomás ese miedo. Lo que sí es venir a sentarse aquí, escuchar. Éxito nomás es. ¿No ve? ¿Quiénes vamos a hacer eso? Todos. ¿No ve? Un fuerte aplauso para ustedes. Sistema tradicional. ¿Cómo funciona? ¿Conocen fábricas? Conocemos, ¿no? Hay otra fábrica aquí en Cochabamba. ¿No ve? Aquí, mira, tenemos fábrica, mayoristas, almacén, tienda, promociones. Último, consumidores, consumo. ¿No ve? ¿Directamente se puede comprar de la fábrica? ¿Podemos ir a comprarnos? Yo una vez les voy a contar. Quería abrir una agencia de cerveza ahí donde vivía, la casita. Ya, agencia de cerveza. Yo me fui a la fábrica de cerveza, Taquiña. ¿Ya? Me gusta hablar de la cerveza a mí. Me gusta. Me gustaba, ¿no? No, entonces allá he llegado. ¿A qué se debe su visita, caballero? Me han recibido ahí. Me han recibido ahí. Y yo decía, quería, quiero abrir una agencia de cerveza en mi casa. ¿Saben qué me han dicho? Tienes cupo, me han dicho. Cupo. ¿Qué es ese cupo? ¿A qué se refiere? ¿No? Un mayorista, para ser mayorista, tienes que tener ese cupo, dice, depositados en el banco, por lo menos mínimo unos 30 mil dólares. ¿Cuál es? Aquí promociones, tienda, almacén, mayorista, fábrica, ganan dinero, generan dinero. Aquí el consumidor, ¿cuánto ganamos? Por lo menos, cuando llega Navidad, toma este regalito, ya una botella de cerveza. Así es, tanto ya me has consumido. No hay nada. No hay nada, señores. Entonces, todas estas cinco personas generan dinero, el consumidor cero. Somos buenos para gastar. ¿No ve? ¿Ya? Entonces, ahora, ¿estás listo para hacer un negocio tradicional? ¿Quién está listo? Levante la mano, le voy a premiar. Ahí está, uno, dos, tres. Tres personas están listas acá, la señora, también un negocio tradicional. ¿No? ¿Estás listo, señora? ¿No? ¿Ya tienes premio, señora, a la salida? Entonces, señora, para, o para, o señores, para un negocio tradicional, ¿se necesita dinero? ¿Mucho dinero? Si quieres montar un negocio grande, necesitas mucho dinero, señores. ¿Ya? ¿Y qué tienes que tener? Experiencia, ¿no? Mucho capital de inicio, después experiencia, tienes que ser competitivo. Necesitas empleado. Para empleados necesitas dinero. Necesitas tiempo. ¿No ve? Eso es un negocio tradicional. Mucho capital. ¿No ve? Aquí, señores, también tenemos fábrica. Nuestros productos aquí, nuestros maravillosos productos, tiene su fábrica. ¿Ya? Pero, de la fábrica, llega al consumidor. No hay este canal, canal de, de, de redes, esa cadena de redes, ¿no? De distribuciones, no hay, se ha perdido. ¿Cuchimicfea capo? ¿Ya? Mal acancho. Por eso, señores, ese dinerito que, que, que ganaban esa, esa cadena de redes, a nosotros nos paga. Es por eso, aquí, en esta empresa, señores, podemos generar mucho dinero. Solamente es entender. ¿Ya? Entender. Y hacer esta actividad. Tomar la decisión. ¿Sí? Así, señores. Entonces, aquí, ¿estás listo para ser un empresario del siglo XXI? ¿Quién está listo? Un empresario. Toditos. Un fuerte aplauso. Aquí necesitas bajo capital de inicio. Aquí no hay inversiones fuertes, señores. Hasta con 10 bolivianitos, algunos se han afiliado. De verdad, para hacer este negocio tan grande, para viajar mundialmente. ¿Dónde hay esa empresa que te lleva a ver a los países extranjeros? ¿Dónde hay, dónde se ve esa empresa? No hay, no hay, no hay, no hay, no hay empresa. Aunque buscando todo el mundo no podemos encontrar. Solo DXN lleva, señores, además, a su fábrica te lleva también. Mira, nosotros hemos ido a conocer la fábrica. Ahí está testigo del FUEL, FUEL Mendoza, aquí, señor Ciprián Mendoza, viajando un agricultor, señores, a Asia. ¿Quién llega a Asia? ¿Algún profesional? No hay, no hay, no hay personas que viajan. Tal vez con algún negocio para traer movilidad o algunos artefactos, no ve, con un negocio, no ve, hacer negocio. Entonces, así, señores, ya, eso es nuestra empresa. Entonces, aquí, ¿cómo podemos convertirnos en empresarios? A ver, ¿qué tienes que hacer? Primero, facilito, mira, usar los productos. ¿Es fácil o no es fácil usar los productos? Todos los que no levantan la mano, no les gusta, hacen consumir nomás. Tenemos que usar nosotros, señores, tiene que haber resultado en nosotros, ya, tiene que haber resultado. Y ese resultado mismo, para llevar a otra persona. Eso es, señores, es fácil. Si, digamos, yo estoy enfermito, si consumo el producto, me hace bien, ¿puedo hablar a otra persona? Estos productos consuma señorita o señor o caballero, señora, no ve. Puedo recomendar, eso es, ¿no? Usar y compartir. Después de compartir, construir, hacer redes. Entonces, inscribir a esa persona que está consumiendo productos, también le va a hacer bien porque nuestros productos es garantizado, ¿no ve? Nuestros productos es medicina, no, son suplementos de alta calidad, de alta nutrición, ¿no ve? Y eso necesita nuestro organismo, ¿no ve? El producto apoya a nuestro organismo, ¿ya? Siempre, siempre hay que consumir. A ver, ¿quién consume más de, o sea, en uno solo saque unos cinco sobres? Dositos, tresitos, allá, cuatro, cinco, felicidades. De verdad, hay que experimentar en la casita, hay que experimentar. Si no vas a experimentar, si tú vas a hablar y yo me tomo tres, cuatro, cinco, vas a decir si vas a mentir. Si te dicen ahorita tomas cinco sobres, ¿qué va a pasar? Una vez, señores, les voy a contar. Aquí en San Carlos yo tenía mi oficina. Para hacer reuniones agarré, ahí hemos crecido también, ¿ya? Había una doctora bioquímica y ahí trabajaban conmigo tres enfermeras. Y una de esas enfermeras dijo, la doctora quedé taller y la doctora casi ya estaba un año ya en la compañía. Ya, ella quedé ganoterapia, ya. Entonces, su colega mismo se lo preparó seis sobres en una taza. Ya, seis sobres. Y dice, no, ella va a tomar aquí, mire, la doctora, el producto no hace nada. ¿Cómo dicen que hace daño, que la doctora va a tomar? Les va a demostrar. Le alcanzó, a la doctora tomó, terminó el vaso. ¿Saben qué ha pasado? La doctora, en primer lugar, sudando estaba. Temblando. De verdad. Y la doctora nunca no había consumido ni un sobre enterita. Cuarta partecita, la mitadcito, así consumía, dice, según ella. ¿No? Rapidito nomás terminó su charla. Rapidito se bajó y se fue directito al baño. Y teníamos invitados. ¿Es bueno eso? ¿Qué te dicen los invitados? ¿Qué dicen? Hasta ver le ha hecho daño. Hasta ver, ¿no? Por eso, señores, hay que experimentar. Hay que experimentar en la casita. Ya, yo he llegado, señores, hasta 16 sobres en uno. Pero todavía no he llegado a 20 sobres. Ya, experimenten. Ya, si no vas a experimentar en cómo vas a saber si el producto hace daño o qué te hace, qué no te hace. Te tienes que saber. ¿No ven? Es bueno, señores. Entonces, esto fácil, señores, usar los productos, compartir y construir. Ya, fácil es. Aquí, gastos comunes convertidos en negocio, dice, ¿no ven? ¿En qué gasta la gente? ¿A qué hora gasta más? La gente gastamos en comidas, bebidas, suplementos, ¿no ven? Cuidado personal, ¿no? Las damitas más que todo, el cuidado personal, ¿no ven? Casi no sé nada yo así de perfumes, todo eso, pero más gastan las damitas. ¿Por qué gastarán, no? Para verse bonitas, pues, ¿no ven? Claro, claro, claro que sí. Pero ahora nosotros ya tenemos perfumes, pastas dentales, jaboncillos. Todo eso, champús, vamos a tener ya pronto. ¿Ya? ¿Por el consumo? ¿Quién no consume, a ver, pasta dental? Casi todo el mundo, ¿no? De lo que vamos a consumir pasta dental, la empresa nos va a pagar. Cuando consumes de la tienda, ¿quién te paga? Nadie. Gastamos dinero en vano. No, pero aquí sí. Hay personas que quieren consumir este suplementos, algún suplemento, medicinas. Sí, a la medida que va pasando la edad. Además, la tercera edad necesitamos suplementos, alguna complementación. Escuchan, hay gente que dice, no me voy a ir a hacer colocar sueritos, dice. No, algunas vitaminas más. ¿No ven? ¿Será que hace bien eso? Yo varias veces he ido. Incluso ese vita, vita, toro, no sé cómo toro te vas a volver, me decían. En vano. Harto eso, botellas, terminaba yo, frascos. Vita-inti, ¿cómo se llama eso? Ya me he olvidado ya. ¿No ven? Eso consumía. Sueros me hacía poner vitaminas. Todo, ¿no? Nada, señores. Igual, nomás me enfermaba, me dolían los huesos, todo. Ya, en vano. Pero aquí sí, nuestros productos son una belleza, señores. Ya, sin producto yo no puedo vivir ahora. ¿Ya? Aquí en vez de gastar en comidas vas a ahorrar, aquí una vida saludable vas a tener, y aquí te vas a formar como persona. ¿No ven? Es bonito, señores. Y mirad aquí, ¿qué dice? Herencia para tus seres queridos. Ya, lo que estás construyendo lo vas a dejar como herencia a tus hijos, a tus nietos, a tus seres queridos. ¿Sí? Así, señores. Miren, ¿por qué DXN es tu mejor opción? ¿Ya? Aquí, mirad, esto no está actualizado todavía. Ya, ahorita la empresa está 29 años, a sus 30 años, vamos a viajar a Malasia. Yo ya me lo he ganado ya. Ustedes, también, el año pasado, o anteaño pasado, el 2018, viajé solito. Ahora voy a viajar con mi esposa. ¿Qué tal? Así, señores, 30 años de existencia tiene nuestra empresa. Ya no es una empresa de la noche a la mañana. ¿Ya? Bastante maduro. A nivel mundial está en 188 países. ¿Ya? Más de 12 millones de distribuidores somos, los que hacemos legalmente. ¿Ya? Hay algunos medio que hacen, medio que no, medio que consumen, medio que no, ¿no ve? Esos no se cuentan. ¿Ya? 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 Esas personas que están haciendo 100 por 100? Y esos van a llegar donde quieren llegar. ¿No ven? ¿Ya? Ahí está, señores. Estamos en número 15 hasta 2019. Ahora no sé. Ya en número 15. Nosotros, yo conocí, estaba en número 28, la empresa. Ya entre las empresas grandes en el mundo. ¿Ya ven? Número 28. Mira ahora número 15. Tenemos que llegar a número 1, señores. Tiene que llegar nuestra empresa. Nuestra misión, ¿cuál es nuestra misión? Comentar salud, riqueza y felicidad. Eso es nuestra misión. Eso, lleven a la gente. Ya eso quiere la gente. Ya quiere cambiar la vida. Hay gente que conoce ya la empresa. Hay gente que consume los productos, pero no le han explicado. Hablen, señores. Tal vez en el trufe está sentado en tu lado un diamante. Háblale. Hay personas que, ah, ya conozco. Eh, yo consumo, pero no está inscrita. Inscriban, hablen. ¿No? Algunos dicen, ah, ya conozco, ya tomo yo ese producto y se calla. ¿No ven? Sí, señores. Entonces, aquí la filosofía, precios bajos, máxima calidad, mínima inversión, máximo rendimiento. Y es barato nuestros productos. No es caro. Enfermarse es caro, señores. Ya, enfermarse es caro. Una operación, ¿cuánto cuesta? Harto, harto dinero es. ¿No ven? Harto dinero. Pero, ¿por qué no consumir? ¿Por qué no prevenir las enfermedades? ¿No ven? Así, señores. Entonces, un concepto de negocio, un mundo, un mercado. ¿Ya? En todo el mundo tenemos nuestro mercado, nuestra empresa. ¿Ya? Donde vayas tú, puedes trabajar. No tenemos fronteras. El código que tú tienes es reconocido mundialmente, es valido mundialmente. Donde vayas, puedes trabajar. ¿Qué tal? ¿Es bueno o muy bueno? Muy bueno, ¿no ve? Señores, levanten la mano. ¿Quién no está inscrita en la empresa? ¿Quién es gente nueva? Quiero conocer. No, hay dos hitos. ¿No han invitado? ¿De tantas personas no han invitado? Aquí un hito, allá uno, dos, tres personitas. ¿Por qué no han invitado? ¿Ya no hay gente en Cochabamba? De verdad, hay harta gente. De verdad. ¿Ya? Es para esos invitados es este negocio. De verdad. Gracias, digan a la persona que les ha invitado, señores. Gracias. De verdad. Yo estoy muy agradecido para mi patrocinador. De verdad. Un fuerte aplauso para mi patrocinador, para Lucio Aguilar. A ver. El señor Lucio Aguilar es mi patrocinador, señores. Ya, él me habló. Pero por la edad que tenía, no le daba importancia. ¿Qué sabe este chango de productos naturales, dije? De verdad. Jovencito, ¿no ve? A la persona mayor todavía, claro. Uno puede pensar que tiene experiencia, con conocimiento me está hablando, ¿no ve? Pero aún jovencito. ¿No ve? Cuando había sido una persona, capo, capo. Jovencito Aguilar fue un líder tremendo, es. ¿No ve? Él me habló. ¿No? Él fue vivo, pues, ¿no? Él no me habló de negocio, de generar dinero, nada. Si me iba a hablar de dinero, yo no estuve en busca de dinero. Yo estuve en busca de salud junto con mi esposa. Ya, ya mi esposa era muy enfermiza. ¿Ya? Entonces, para mí no me faltaba nada en el campo. Yo todo, todo, criaba todo. Hasta conejos, chivas, tenía vacas. Mis terrenos, bajo riego. Hasta mujer tenía hoy. Allá está. Entonces, no me faltaba nada. Pero las enfermedades no dicen eso, señores. Ya las enfermedades no dicen eso. En busca de salud hemos venido, hemos llegado acá nosotros. ¿Ya? Pero gracias, en primer lugar, al Señor, por presentarme en mi camino a estos maravillosos productos. En segundo lugar, en segundo lugar, le agradezco a mi patrocinador. Ahora estoy donde estoy. ¿Ya? A mi patrocinador. Agradezcan, señores, a sus patrocinadores. De verdad, gracias. Gracias, digan, por haber hecho conocer esta maravillosa empresa. De verdad. Tal vez algunos están con sus patrocinadores. Tal vez algunos no. Pero basta. Ya, ya, ya conocen. Ustedes ya conocen la puerta por donde entrar, de donde comprar. Ya conocen. ¿Ya? Entonces, el negocio es de ti, para abajo es. ¿Qué tiene que ver nuestros patrocinadores, nuestros patrocinadores ascendentes? No, de ti, tú. Tú tienes que hacer. Ya te han hecho conocer. Ya te han mostrado el camino. ¿No? Pero hay personas quejones. Muchos se quejan. Mi patrocinador no me apoya, no me ayuda, no me llama. No me lo ha comprado un puntito siquiera. ¿No ven? No. De ustedes es la carrera, el negocio. ¿Ya? Ustedes tienen que tomar la decisión. La decisión es personal. Nadie no se los va a decidir. Nadie. De verdad. Ustedes tienen que tomar la decisión. Una decisión firme. Hacer o no hacer. Hay dos caminos principales. Uno es camino al fracaso. Y el otro es camino al éxito. ¿Ya? De ustedes es la decisión. ¿Ya? Ahí están las inscripciones para los nuevitos. ¿Ya? Tenemos de 276 bolivianitos. Viene una bolsa de regalo. Una bolsa ya de regalo. Un libro. El reglamento de la empresa. El kit. Después un CD. Y un código. ¿Qué tal? Eso viene el regalo de la empresa. De tu inversión de 276. Para hacer este negocio tan grande. Esta carrera. Para ir a conocer países. Otros países extranjeras. ¿No ve? A ver. ¿Quién conoce aquí todo Bolivia? Acá el señor Ciprián Mendoza. Todo Bolivia. Aquí todo Bolivia. ¿No ve? Yo también. Antes apenas conocía Santa Cruz, Cochabamba. Ahora conozco todo Bolivia. Hasta sus provincias más. ¿Ya? Antes, ¿no? Fucha, tenía deseo de ir y conocer Tarija. ¿No? La Paz. ¿Dónde será? Tarija. Hablan bonito. Fucha, una ciudad bonita. Tranquilita. ¿No? ¿Cómo será Tarija? Decía. Pero ahora ya varias veces ya. ¿Ya? Como invitado también viejo. Yacuiba. Villamontes. Cobija. Todo. ¿Ya? Eso les espera a ustedes. Para eso se están formando aquí. Estitos, señores. La inscripción tenemos también de mil novecientos y cinco mil setecientos. Si te inscribes con mil setecientos o mil novecientos, ya no pagas ese doscientos setenta y seis. Ya está incluido ya. Igual aquí, este monto. ¿Ya? ¿Quiénes quieren estar más arriba ya? ¿Quiénes quieren avanzar más rápido? Cinco mil setecientos. ¿Qué negocio puedes hacer con cinco mil setecientos? Nada. Una salchipapería sí puedes hacer, te aseguro eso. ¿No? Un negocio tradicional, salchipapería. ¿No ve? Eso. Esito, señores. Eso. Esito. Los nuevitos. Tomen. Esto de ustedes es la decisión. ¿Con cuál paquete entrar? ¿Ya? De ustedes es. Esito todo el monto de tu inversión de cinco mil setecientos. Todo el monto. El valor de cinco mil setecientos te lo da en productos. Todo surtido. ¿Ya? Ahora, si estás enfermita, te lo puedes consumir. Ahora, tal vez, algún pariente o familiar, ¿no? O vecino, puedes hacer consumir. ¿No? Y esa persona se va a recuperar, va a ver resultados y te va a pedir más. Así nomás comenzamos. Les voy a mostrar desde donde nací, donde he vivido, qué he sido, qué he hecho en mi camino. Desde ahí vamos a comenzar, vamos a conocer. ¿Ya? Ahí me van a conocer de dónde vengo, quién soy. Gracias. Gracias.